Bienvenidos al podcast Soy Copywriter, un espacio en el que escucharás historias reales de copywriters que se han formado en nuestra escuela, Big Bang Conversions. ¡Empezamos! Hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenida al episodio de cierre de la temporada del podcast de Soy Copywriter. Como puedes ver, hoy no tengo ningún invitado ni invitada, no hay nadie aquí conmigo, estoy completamente solo. Y esto es porque, para cerrar la temporada, porque hemos decidido cerrar por el verano, porque no tiene sentido estar todo el tiempo, todo el día, todas las semanas, dándole que te pego al podcast, queremos descansar, queremos coger un poco de vacaciones, por lo menos en algunos aspectos de la empresa, y este podcast lo que vamos a hacer es tener una temporada siempre como de septiembre a junio, julio, todavía tenemos que decidirlo, ahora sí hasta julio, pero de septiembre a junio, y julio y agosto, mantenerlo como descanso. Así que, vamos a hacer siempre un episodio semanal, quizás lo más cambiemos al quincenal, ahora te contaré algunos posibles cambios en este formato, pero siempre haremos una temporada, y al final, el último episodio seré yo solo, haciendo unas conclusiones, y sobre todo, unos aprendizajes extraídos de las propias entrevistas. Es decir, por cada entrevista traeré mi aprendizaje personal que recuerdo de la entrevista. Muchos veces recuerdo más, recuerdo menos, pero lo que recuerdo para mí es lo importante, lo que se me ha quedado marcado. Así que, comentarte que este será el último episodio del podcast de Soy Cope Writer hasta la vuelta en septiembre, en verano tendremos una especie de vacaciones del podcast, puedes ver todos los episodios, tenemos 19 entrevistas que puedes ver, que hay muchos que seguro que no has visto, y de todas se puede aprender algo, tengan más experiencia, tengan menos, ten en un sector, ten en otro, de todas se puede aprender algo, y en el nuevo formato que traeremos a partir de septiembre, quiero traer nuevos cambios, quiero intentar hacer las entrevistas presenciales en la oficina, quizá cambie un poco la frecuencia para hacer otro tipo de entrevistas como más curradas a nivel de producción y un poco diferentes, pero bueno, iremos viendo, ya veremos qué pasa a la vuelta de las vacaciones, pero lo que está claro es que este será el último episodio de esta primera temporada del podcast de Soy Cope Writer, que yo he disfrutado mucho, a mí me echaba un poco de menos las entrevistas, entonces las entrevistas me he disfrutado mucho, aprendo mucho, y me encanta conocer un poco más de la vida, en este caso de los alumnos que han pasado, y alumnas que han pasado por Soy Cope Writer. Y ahora, el resto del episodio lo que voy a hacer es, por cada entrevista te voy a dar un aprendizaje, entonces tengo 19 aprendizajes y uno extra, evidentemente, mi aprendizaje como 20, que es un número más bonito, y con ese cerraremos la temporada, nos despediremos de esta temporada, hasta la próxima. Esto, cuidado, que yo sé que hay gente que sigue más el otro podcast también, The Conversion Show, The Conversion Show seguirá su línea habitual de todas las semanas, pero este, concretamente, nos vamos de vacaciones con el cierre de temporada. Entonces, vamos allá con los aprendizajes. Vamos con el primer, aprendizaje número uno. Por más cursos que compres, si no te pones a trabajar, la teoría, los diplomas, los certificados, no sirven para absolutamente nada. Esto para mí es el aprendizaje tras ver la entrevista de Mila, tras escuchar su entrevista, donde ves que va saltando de un curso a otro, de una formación a otra, no termina de asentar hasta que, tras adoptar un coverwriter en su momento, se asienta y empieza a trabajar, 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 que eso para mí es muy importante en nuestra dinámica de programa y de toda la formación, que solo se aprende trabajando. Si no trabajas, acabas convirtiéndote en un saltacurso. Por eso, nosotros somos muy de práctica y por eso Mila, entre otros muchos motivos, evidentemente, pasó de saltar de curso a centrarse, trabajar y ser lo que es hoy en día, que para mí es una referente del coverwriting en castellano. Aprendizaje número dos. Se puede saltar de emprender a trabajar por cuenta ajena y viceversa, y no pasa nada, no pasa nada. Ambos caminos son compatibles y puedes probarlo, tal y como demuestra Elena Bispo, que acabó como un poco reconciliándose con su figura autónoma, ¿no? Ella, perfectamente, yo estaba hablando con ella, no le importaría trabajar como por cuenta ajena, por cuenta propia, saltar, entrar, volver, no pasa nada. Hay veces que en ciertos momentos de tu vida, en ciertos momentos de tu carrera, es más interesante trabajar entre una empresa que trabajar como autónomo. Y luego no, es decir, depende. Incluso a la hora de comenzar, yo muchas veces recomiendo, últimamente, empezar siempre por una empresa, no porque yo la tenga, sino porque creo que una empresa, o por colaborar con alguien de forma fija y durante mucho tiempo, porque vas a aprender mucho más, vas a permitirte ejecutar la técnica del copy y no tanto estar haciendo otras cosas como captación de clientes y demás, que también es súper interesante aprenderlo, pero te puedes centrar más en lo que es la tarea, ¿no? Entonces, puedes entrar, salir, ser autónomo, luego empleado, no pasa nada, nada está escrito en fuego, ¿vale? Calma. Aprendizaje número 3. La especialización es un gran camino para la escalada en el mundo del copy, pero hay que darle tiempo y necesitas incluso muchas veces educar a ese mercado y educarlo para que te vea a ti como el referente. Esto es mi aprendizaje tras la entrevista a Joan Marco, donde él le dije especialízate en turismo, sufrió, en la entrevista comentaba qué gracioso es Javi cuando me lo dijo, es lo que pensé, y ahora está recogiendo sus frutos, unos grandes frutos, porque ahora Joan Marco es uno de los referentes en el copywriting en castellano y sobre todo es el referente del copywriting turístico, lo que es evidentemente súper potente y es esos frutos que ha sembrado durante todo este tiempo, pero son años, pero hay que aprender a tener paciencia. Aprendizaje número 4. Tu pasado no define tu futuro ni tus estudios previos, define lo que puedes aprender, hacer y a lo que dedicarte hoy, mañana o pasado. Para mí este es el ejemplo principal, entre otros muchos, aprendizaje de la entrevista a Chloe Meller, a Chloe Meller, a Cristina, porque ella ha sido arquitecta, tuvo un e-commerce y ahora está construyendo su, bueno, ya ha construido su marca de copywriting para moda, para moda sostenible sobre todo. Entonces, que tú hayas estudiado otra cosa, que hayas trabajado otra cosa, no pasa nada, no, tu pasado no define tu futuro, tu pasado define características, define tu experiencia, evidentemente, pero no tiene por qué a fuego en hoy, como yo he estudiado arquitectura, no solo puedo ser arquitecto o algo relacionado con la arquitectura, no, ¿vale? No. Aprendizaje número 5. Para escalar no hace falta hacerlo solo ni sola, no es la única vía de escalada. Entonces, Trini, Trini Mansilla, María Trini de Mansilla, construyó su agencia junto a otros dos compañeros de otras formaciones y ahora puede prestar servicios 360 como agencia con ellos, llevar clientes con el tráfico, con el copy, con un poco de todo. No siempre hay que ir solo, no siempre tienes que ir en solitario. De hecho, hay varios ejemplos dentro de lo que es nuestra comunidad de SoyCopywriter, donde gente que por separado está como un poco perdida, de pronto se junta y crece mucho más rápido. Entonces, muchas veces busca el compañero o la compañera perfecta para escalar. Aprendizaje número 6. Buscar ejemplos y modelar no es la solución para mejorar tu capacidad para aprender texto. Crea tu propio texto, escriba a diario, encuentra tu tono, encuentra tu marca, encuentra tu voz. A base de escribir, evidentemente, al principio te parecerás a otro, pero hazlo y deja de pensar en necesito un ejemplo de, necesito un ejemplo de, necesito un ejemplo de. Esto es lo que traemos de, entre mucho otro aprendizaje también, que esa entrevista fue bastante amplia, de la entrevista con Iván Naranjo o Iván Orange, donde él comentaba, comentamos, que no se puede ver una sesión por ejemplos de. No tenemos que estar tomando como ejemplo siempre lo que ha hecho otro antes, si nos vamos a pensar cosas nuevas. Aprendizaje número 7. Uy, todavía no vamos ni por la mitad. El mejor cliente es un cliente que perdura en el tiempo. Coba Díaz lo comentó en su entrevista y yo conozco varios de sus clientes que llevan trabajando con ella bastantes años. Entonces, ella tiene un fijo de cliente con un tipo de cliente que lleva trabajando con ella tanto tiempo que el proceso está súper establecido y está, no sé, es como un fijo que tienes ahí recurrente con un cliente con el que vas evolucionando y vas mejorando porque ya lo conoces al 100%. Entonces, es importante que cuando captes clientes, busques captar clientes a lo largo del tiempo. No solo captar clientes para un proyecto pequeño, sino captar clientes a lo largo del tiempo. Aprendizaje número 8. Para captar clientes, no tienes que ir a ninguna parte. No tienes que tener una web. No tienes que salir, aunque sea un método que me gusta mucho y que ahora en otro aprendizaje comentaremos, a puerta fría. Los clientes ya los tienes delante. Y esto lo demostró Marta en su entrevista, que hizo una difusión de WhatsApp y consiguió clientes a través de una difusión en sus contactos de WhatsApp. Así que los clientes ya los tienen ahí delante. Es cuestión de ir a buscarlo. Aprendizaje número 9. Es posible trabajar con clientes desde cualquier sitio a cualquier sitio. No hay que centrarse solo en tu provincia, como hace mucha gente, en tu ciudad incluso, ni en tu país. Esto es la demostración de... Bueno, la entrevista de Ray Jaeger fue la demostración de que esto es posible porque él trabaja en una agencia de España, pero él no está evidentemente en España y trabaja con clientes de varias partes del mundo desde su casa. Entonces, no es necesario estar en el mismo país que tu cliente. Siguiente aprendizaje, que lo tengo por aquí para que no se me olvide. Aprendizaje número 10. La experiencia no es lo más importante a la hora de adoptar a ciertos puestos de trabajo como copy. El portfolio es muy bonito, la experiencia privada es muy bonita, pero luego, hoy en día los procesos de selección son por meritocracia, que hay pruebas. Entonces, para pasar la prueba, tienes que tener ciertas habilidades más allá incluso del copy, sino encajar en el puesto, encajar en la filosofía, tener esas ganas, ese hambre, que mucha otra gente no tiene con más experiencia. Entonces, esto lo demostró Dani Ferreiro, donde él acabó trabajando para fórmula del lanzamiento porque tenía otras cosas que para ese puesto concreto se necesitaban más allá de experiencia. La experiencia no lo es todo. Aprendizaje número 11. Cuando ya tienes experiencia, a veces aprendes más corrigiendo a otro que escribiendo tú mismo. Esto es un aprendizaje que sacamos de la entrevista con Ricardo Domínguez, donde él comentó que mejoró a la hora de escribir cuando en la agencia Treble empezó a trabajar corrigiendo los textos de otros copywriters que trabajaban dentro de la agencia. Entonces, corrigió a otro y le ayudó a ver sus propios errores. Es algo muy potente porque al final corrigiendo se aprende mucho. Aprendizaje número 12. La edad es un número y nada más. Para mí esto es como el de entre muchos, la clave que determina la entrevista de Carlos Rodríguez porque se reinventó pasados los 50 y él había muestra de que pasó de pintar a trabajar como copy. Entonces, esto se puede siempre que tengas la materia prima, básica, para trabajar como copy y le eches mucha hora. Aprendizaje número 13. Si llegas el primero o la primera a un sitio, vas a sufrir abriendo puertas, como comentamos también con Joan Marcos, pero luego recoges los frutos de tener la bandera de ese sitio. Para mí este es el aprendizaje de la entrevista con María Gil, porque ella fue la primera en darle de verdad a TikTok, al copywriting en TikTok, que ya sabéis que no es lo mío, pero yo aquí alabo cómo llegó ella a TikTok y puso su banderita y recoge los frutos de haber sido la persona, la referente en TikTok sobre copywriting durante mucho tiempo. Entonces, su principal captación de clientes es una inversión que ella hizo en una herramienta nueva. Aprendizaje 14. Cualquier cliente, sin importar lo grande, pequeño o mediano que sea, sobre todo lo grande que sea, está a tu alcance. Karen Carrasco consiguió abrir una puerta realmente grande, básicamente entrando a una web, analizándola y viendo que no había email de bienvenida y no había secuencia. Entonces, ella consiguió esa clienta tan grande, haciendo un trabajo que cualquiera podría hacer con dos dedos de frente y con una experiencia mínima en copywriting. No te limites, vea por cliente grande. Aprendizaje número 15. Captar cliente a puerta fría es el método más sencillo para comenzar, demostrado por Beatriz Torres y ejemplificado por todos los consejos que da sobre su experiencia empezando a captar cliente a puerta fría. Y de verdad, no hace falta una web, no hace falta nada, puedes empezar sin nada. De hecho, el aprendizaje número 16 de la entrevista de Judy Monsiváis es que no necesitas web, no necesitas redes ni especialización para vivir de escribir, porque ella captó cliente y lo explica en la entrevista sin ninguna de estas herramientas. Así que, olvídate de no puedo captar porque no tengo cliente, no puedo captar porque no sé qué. No, vemos que no tengo cliente porque no tengo web, porque no tengo redes, ni... Eso no es verdad, eso nunca es verdad. Captar cliente siempre se puede incluso con una mano delante y otra detrás, por decirlo de alguna forma. Aprendizaje 17. El tiempo que tardas en llegar hasta el resultado depende del tiempo que tú mismo dediques a ese resultado. Si le pones foco a algo, está bien, pero echarle tiempo está mejor. Es decir, de nada sirve ponerte un foco y no dedicarle tiempo a ese foco, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto lo demuestra Mel Escuredo que echó más horas que un reloj durante el programa y su evolución es meteórica. Es decir, es meteórica porque la típica pregunta de cuánto tiempo hay que dedicarle al programa. Todo lo que puedas. Al programa y a lo que hagas en la vida. Todo lo que puedas. Siempre una persona que eche ocho horas al día te va a adelantar si tú echas una. Así que se puede echar una, sí, pero más horas, más velocidad. Esto es siempre, casi siempre, así. Siempre, sabéis que nunca me gusta decir siempre algo es así, pero casi siempre, sí. Aprendizaje 18. Una muy buena forma de darte a conocer y conseguir contactos, clientes y audiencias es hacer entrevistas a otras personas. Este es el ejemplo de Christian Cumplido que en su ad de copies con Isa Alfonso ha empezado a crear su propia red de audiencias, clientes, contactos, gracias a esas entrevistas que haces a otros copies. Entonces, es una buena técnica que te recomiendo y que yo también utilicé cuando comencé. Y el último aprendizaje, aprendizaje 19 de la entrevista con Mario Orivaldez es la estrategia siempre es la mejor compañera para el copywriter, ya que te permite dominar la situación, ofrecer más servicios, mantener clientes a largo plazo y cobrar más. Solo, entre comillas, como decíamos en esa entrevista, ser copywriter es la hostia, pero si además manejas estrategias, que es lo que manejan cualquier copywriter con cierta experiencia, es mucho mejor porque puedes ahondar mucho más en cada cliente y hacer propuestas de más trabajo, de más tiempo y evidentemente de más dinero. Y mi último aprendizaje extra, que extraigo de todas las entrevistas, es que el copywriting evidentemente no será para todo el mundo. Por supuesto que no, todo el mundo no puede ser copywriter. Pero cualquiera con cierta materia prima, de la que hablamos muchas veces en los eventos de Soy Copywriter, puede desarrollarse en el sector. Mira las 19 entrevistas, mira todas y cada una de ellas, y piensas que tienen en común y verás que, como persona, casi nada. Es decir, como, no sé qué deciros, como materia de dónde son, cómo son, qué han estudiado, muchas veces no tienen nada en común, pero todos han llegado al objetivo. Entonces, si todos han llegado al objetivo desde diferentes puntos de partida, será porque ese punto de partida no será tan importante. ¿Vale? Y hasta aquí los 19 más 1 aprendizajes de esta temporada de Soy Copywriter. Quiero darte las gracias por escuchar o ver todos los episodios, por comentarlo, por darme sugerencias, por aportarme ideas para estos episodios. Y nada, simplemente citarte en la próxima temporada, que volveremos en septiembre. No sé cómo, ni en qué formato, ni exactamente si presencial online o cómo lo vamos a hacer, pero volveremos, más fuerte que nunca, después de las vacaciones, con nuevos episodios, nuevas entrevistas y muchas vidas por descubrir dentro de este mundo del copywriting. Muchísimas gracias por escucharme hoy y por haberme escuchado durante esta temporada. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!